Hace seis meses tomé el reto de dirigir la caja de suro social. Ha sido un camino difícil que he podido avanzar con pasos firmes, con la esperanza de darle a los panameños una mejor calidad en los servicios de salud. Sin lugar a dudas, una buena parte de esos logros a corto plazo han sido producto de la evaluación de las instalaciones de salud, el diálogo franco y la política de puertas abiertas que se mantiene con quienes son el objeto y sujeto de la caja de seguro social, los asegurados, sus beneficiarios y distintos gremios. Nuestro enfoque está orientado a salvaguardar el mayor bien tutelado de la caja de seguro social, la salud de los asegurados. De la mano con la Junta Directiva, en estos 180 días, hemos tenido comunicación permanente con grupos de pacientes con la finalidad de garantizar una atención de salud oportuna y eficaz. Un diálogo constante con gremios de trabajadores, empresarios, jubilados, pensionados y miembros de la sociedad civil para establecer mecanismos que mejoren la atención. Se han realizado actos públicos para licitaciones de medicamentos esenciales para la salud por 240 millones e insumos de laboratorios por la suma de 45 millones de balboas, además de inversiones millonarias en equipos de última tecnología, como mamógrafos digitales, tomógrafo axial computarizado. Recientemente, en la Asamblea Nacional, se aprobó el presupuesto de inversiones y gastos de la caja de seguro social para la vigencia fiscal 2018, el cual será utilizado para cancelar cuentas de vigencias expiradas y para la ejecución de importantes proyectos en todo el país. En materia de infraestructura, se han reactivado una serie de obras que son de suma importancia para la población panameña, como la habilitación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Irma de Lourdes Anetatos, reactivación de las obras de la Ciudad de la Salud, cuyo avance tiene un 52%, y del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández de la provincia de Chiriquí, que presenta un 95% de avance, el reinicio de los trabajos de construcción de la nueva Policlínica Manuel de Jesús Rojas en Aguadulce. La formación de especialistas médicos es un factor fundamental para esta administración. En alianza con el Ministerio de Salud, Senacit y Faru y universidades, se han entregado becas para la formación de médicos, técnicos, licenciaturas, maestrías y especialidades. Además, se han realizado distintas graduaciones de médicos especialistas y subespecialistas para responder a la demanda de atención en distintas áreas del país. Esta ha sido una muy importante decisión administrativa, que ha contribuido innegablemente a dar respuesta a la creciente demanda de atención en lugares alejados de la ciudad capital. ¡Viva la Ciudad de la Salud! Este año, la Caja de Seguro Social recibió el reconocimiento al mérito por su aporte de ideas innovadoras en beneficio de la población panameña. Por otra parte, se realizaron mejoras al sistema de ingresos y prestaciones económicas. Más de 65.000 empleadores utilizan esta moderna plataforma, donde pueden acceder con mayor capacidad de respuesta para el procesamiento de datos. En el 2017 se han realizado diferentes trasplantes de órganos, 7 hepáticos, 23 renales y uno cardíaco, gracias a que la entidad cuenta con el Laboratorio Nacional de Trasplante. A su vez, el Plan de Optimización Quirúrgica es una luz de esperanza para los miles de asegurados que se han beneficiado con jornadas extraordinarias de cirugías generales, ortopedia, oftalmología y en algunas patologías. Sí, les quiero dar las gracias por todo lo que está haciendo. El inicio de operaciones de la nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás asegura la atención para unos 150 pacientes en tres turnos diarios. Les pido confíen en su caja de seguro social y en esta administración. Tengan por seguro que no desmayaré para que esta institución salga adelante. Sí a la salud. Gracias. 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 Gracias.